Al pleno de hoy, 27 de diciembre de 2023, un asesor... Señor secretario, tome usted asiento. Ven, que decía que vamos a dar comienzo al pleno de hoy, 27 de diciembre de 2023, que es un pleno extraordinario, básicamente para aprobar el presupuesto general del año 2024. En primer lugar, buenas tardes a todos. Y del día, que es presupuesto general municipal del año 2024. Bien, tuvimos una comisión la semana pasada, estuvimos viendo las líneas así más importantes del presupuesto y, bueno, pues voy a hacer un pequeño resumen del presupuesto. Un presupuesto cuyo importe asciende a 5.206.810 euros en el estado de ingresos y en la misma cantidad en el estado de gastos. Supone un 29,2% de aumento del presupuesto municipal con respecto al año anterior y voy a ir capítulo por capítulo, pues viendo un poco las principales partidas que conforman el presupuesto. Voy a empezar con los ingresos. Aumenta significativamente los ingresos, básicamente por dos razones. La primera por fondos europeos, por fondos de otras administraciones, como son fondos europeos, fondos de la Junta de Castilla y León, fondos de la Diputación y también por una que luego la veremos más adelante también, que es el número de vecinos que va subiendo y entonces las participaciones en tributos del Estado, en tributos de la Junta de Castilla y León, en la mancomunidad de los 150 pueblos, en todo eso, pues va también aumentando y eso hace que en el capítulo 1, donde vienen reflejados todos los impuestos directos, aquellos impuestos que cobramos directamente a los vecinos, como es el IBI de Rústica, el IBI de Urbana, el impuesto de vehículos, el IAE de las empresas, las plusvalías, que este ayuntamiento hace muchos años ya que derogamos las plusvalías, pues, como digo, esto básicamente ha subido mucho y supone el 20,5% del total de todos los ingresos que tiene el ayuntamiento, sube un 1,49 de 1,053,876 a 1,069,581, es decir, que no es una subida muy grande, pero sí es una subida continua, como llevamos ya en los últimos años. Antes de explicar punto por punto también el presupuesto, decir que todas las partidas se han estudiado en base a los últimos cuatro años, es decir, hemos hecho un histórico de los últimos cuatro años y viendo cada partida a partida cómo se ha comportado en estos últimos cuatro años para hacer un presupuesto como el que hemos intentado hacer, que es un presupuesto equilibrado y que es un presupuesto prudente, un presupuesto con mucha prudencia, no hemos querido tirar las campanas al vuelo porque al final esto no deja de ser, el papel lo aguanta todo y no deja de ser una estimación. Bien, yo lo que sí que quería manifestar de este capítulo 1 es que a pesar de haber ido subiendo, seguimos manteniendo los ingresos y los impuestos a nuestros vecinos sin tocarlos, el IBI de Rústica lo tenemos al 0,3, el IBI de Urbana lo tenemos al 0,4 de valor catastral, es decir, lo tenemos al mínimo que nos permite la ley, no se puede cobrar menos porque no nos dejaría el Gobierno y el impuesto sobre vehículos de tracción sigue siendo uno de los más bajos de la provincia y básicamente entonces por qué se produce esta subida si durante muchos años llevamos sin tocar esto, ¿no? Pues es por lo que he dicho por un aumento en el censo, en el número de vecinos y esas aportaciones que nos vienen de que somos más los que estamos contribuyendo. Bien, en el capítulo 2, los impuestos indirectos, los impuestos recaudados por el Estado y que luego hay una parte que nos cede a los ayuntamientos como son los impuestos sobre el IVA, el alcohol, la cerveza, tabacos, gasolina, el IRPF, todas estas cosas, se ha aumentado el impuesto de construcciones y obras debido al mantenimiento de obras municipales realizadas en el municipio, se sigue construyendo en Olmayo, con lo cual seguimos cobrando por esto, ¿no? Se sube un 19,53% este capítulo que pasa de 58.985 euros a 70.403 y en este capítulo aumentamos también los ingresos, como digo, en ese 19%, que supone un 1,35% de todos los ingresos que tiene este ayuntamiento. En el capítulo 3, de tasas y otros ingresos, que son los ingresos por tasas municipales que cobramos a nuestros vecinos, de agua, basura, el uso de instalaciones deportivas, recientemente desde hace unos años los vados, las licencias de apertura, si se abre algún negocio, cosas de estas. Bueno, pues aquí hemos hecho una previsión de recaudación total que pasa de 631.000 a 641.000, no es mucha la subida tampoco, aumentamos en un 1,57% en su conjunto, es el 12,33% de todos los ingresos que tiene este ayuntamiento y, bueno, nosotros seguimos manteniendo esas tasas. Sabéis que las tasas no tienen nada que ver con el IPC, pero sí que la vida sube, la vida lleva un IPC acumulado, creo que es de un 3,2 en este mes durante todo el año. Si vamos a los últimos años que hemos movido las tasas, pues bueno, tendríamos que ver. Y además, hay un real decreto, que es una de las novedades que nos va a venir, va a ser que luego también me gustaría hablar un poco de ello, y es la subida de tasas que vamos a tener que hacer todos los ayuntamientos de la provincia y de España con el tema de las basuras. Es decir, perdón, no es un real decreto, es una normativa europea en el que nos obliga a cobrar por lo que se ensucia. Y eso va a repercutir, pues que mirad, la tonelada de basura, que ahora la estamos pagando a 50 euros, pues la vamos a tener que pagar a unos 90 o así, es decir, se va a tener que duplicar. Bien, esto entrará en enero del 23, entró en los pueblos menos de 5.000 habitantes, creo que entrará en enero del 2024, y bueno, tenemos un tiempo para adaptarnos, pero que lógicamente eso también va a subir. Bueno, el resto de tasas están invariables, alguna de ellas, ya digo, habrá que ir revisándolas. Además, los ingresos de la tasa por agua contemplan un incremento prácticamente nulo, del 0,09, y por ingresos de la tasa de depuración contemplamos una reducción, se contempla una reducción del 0,23%, también prácticamente nula. Es decir, es ajustar un poco lo que hemos venido cobrando, como digo, en los últimos cuatro años. Hay que recordar que estamos realizando una nueva infraestructura para suministrar agua al municipio, desde la etapa de Garray, en colaboración con la Junta de Castilla y León, y el resto de tasas, pues prácticamente no tienen ninguna variación y, además, son cantidades muy pequeñas que no tienen ninguna repercusión prácticamente en los ingresos municipales. En cuanto a transferencias corrientes, esas transferencias de otras administraciones para gastos de nuestro ayuntamiento. Bueno, pues este capítulo aumenta, pasa de 885.499,81 a 988.588,77, crece un 18,99% respecto al año anterior y aquí sí que es un capítulo importante porque son el 11,64% del total de los ingresos que tiene este ayuntamiento. ¿Qué hay que destacar aquí? Bueno, pues lo que decía antes, al ser más vecinos y también me gustaría poner el énfasis en una cosa que llevamos mucho tiempo peleando y que creo que va dando sus resultados. Es decir, no solamente se empadronan más gente en el municipio que viene de fuera, sino también se empadrona más gente que tradicionalmente ha residido aquí y que, por distintas circunstancias, cada uno no se empadronaba. Entonces, la participación en tributos del Estado pasa de 431.364 a 493.576, un aumento de 62.212 euros. Hace años, ya digo, que empezamos a potenciar esto y, lógicamente, el tener más servicios en el pueblo, pues pensábamos que iba a ser y así creo que se ha dado. También hemos presupuestado ingresos de transferencias de la comunidad autónoma para generar empleo, los programas que habitualmente tenemos aquí en el Ayuntamiento, para el Mayel, de las personas mayores que vienen subvencionadas. Tenemos una subvención de prácticamente 20.000 euros para ayudar a la gratuidad de la educación infantil, 86.142 euros. Recordar también que somos el único municipio que tiene toda la etapa infantil gratuita, porque nosotros pusimos desde los cero años gratuita, sufragada por fondos propios del Ayuntamiento. También hemos tenido personas contratadas con discapacidad a través de una subvención. También lo hemos vuelto otra vez a proyectar por importe de 10.735 euros. Para el programa Preplan, estos trabajadores que tenemos en verano, por un importe de 30.000 euros. Para gastos de libre disposición, una subvención de la Junta de Castilla y León por 15.000 euros prácticamente. Seguimos manteniendo el ingreso de los 60.000 euros del convenio de las instalaciones deportivas con la Junta de Castilla y León para la utilización de las instalaciones deportivas por parte de nuestro colegio, de los chicos que van a nuestro colegio. Y desde la excelentísima Diputación Provincial también hemos presupuestado unos ingresos que son para reparar la vía verde, al su paso por nuestro municipio, 6.727 euros de cofinanciación. Para reparar caminos, 12.000 euros. Para contratar el socorrista en verano, otros 5.000 euros. Para contratar el monitor deportivo, 9.000 euros. Para el preplan de la Diputación, como he dicho antes, hay un preplan de la Junta, otro preplan de la Diputación, 30.000 euros. Y para el proyecto Conde, cuyas oficinas ya están funcionando aquí en nuestro municipio, tenemos 15.000 euros y, además, para gastos de guardería, por parte de la Diputación, 12.500 euros. Otra partida muy importante es el capítulo de ingreso de la Mancomunidad de los 150 pueblos. Y aquí voy a hacer un alto y aprovecho para felicitar a don Francisco Rodrigo Recio por su nombramiento como presidente de esta Mancomunidad, que el año pasado nos hizo una transferencia de 181.250 euros y que esperemos que en su mandato no nos lo baje, que entonces nos enfadaremos con usted. Bien. En el capítulo 5, lo que son ingresos patrimoniales, esos ingresos que recibimos por arrendamientos de propiedades y aprovechamientos diversos, como aprovechamientos cinegéticos, forestales, ganaderos, agrícolas y tal, también aquí se meten los depósitos bancarios. En este capítulo disminuye ligeramente, pasa de 165.149 a 161.545, son 3.000 euros de diferencia, 3.600, baja un 2,18 respecto al presupuesto anterior, representa un 3% de todos los ingresos, y la partida más importante de este capítulo es la concesión del vertedero municipal. Saben que este ayuntamiento cobra 46.375,63 del consorcio, diputación, ayuntamiento de Soria, que son los propietarios del centro de residuos que tenemos aquí en Golmayo, y por tenerlo aquí en Golmayo, cobramos ese dinero que estoy diciendo, esa compensación de 46.375. En total, suman más de 78.293, otra partida importante de ingresos es la referente a los distintos arrendamientos, que ascienden a más de 36.000 euros de ingresos, y este capítulo baja porque hemos presupuestado un 42,8 menos que de arrendamiento de parcelas urbanas, pasan de 27.247 a 15.575, es decir, 11.600 euros menos, porque hay una parcela en el polígono de Carbonera, que la tenemos arrendada, y está figurado todos los años como rentas, pero este año pasa, ya se cumplen los 10 años desde que la arrendamos, los arrendatarios tienen una opción de compra, y van a hacer uso, o van a hacer efectiva esa opción de compra, con lo cual la hemos metido luego en el capítulo 6, en las enajenaciones reales, pero ahora tiene que desaparecer ya del capítulo 5. Bien, en el capítulo 6, como decía, enajenaciones de inversiones reales, que son las ventas que vamos a hacer de patrimonio de bienes municipales durante este año, en este capítulo, lógicamente, aumenta de forma considerable, porque va a pasar de los 35.390 a 131.510,24, es decir, 96.120 euros más, sube un 271% respecto al presupuesto anterior, y esto es por lo que acabo de explicar también, porque se van a enajenar dos solares, un solar que es en el polígono de Carbonera, 96.120, y otro en Camparañón, que son 35.090 euros. Estos dos solares, lógicamente, conforme a una valoración técnica de nuestro arquitecto municipal, y, bueno, pues el uno, ya os digo, que el de Carbonera, pues es lo que acabo de explicar, y el otro son unas parcelas en Camparañón que queremos también allí que se construyan viviendas. En el capítulo 7 de ingresos, seguimos con los ingresos, tenemos una pequeña disminución de 667.504 a 626.000, es decir, unos 40.900 euros menos, es un porcentaje de un 12,3% del total de ingresos, y supone una reducción de un 6,14 respecto a la ley anterior. En este capítulo no es que hayamos mermado las cantidades, simplemente es que hemos presupuestado algún proyecto menos, cofinanciado con fondos europeos, con respeto al año 2023, en las que presentamos proyectos por un importe superior. Entonces, bueno, hemos presupuestado algún proyecto que va con una partida inferior, y por eso es esa rebaja. Hemos presupuestado 100.000 euros en distintas subvenciones de la Junta de Castilla y León para rehabilitar viviendas, por un importe de 59.611,99, y otro dinero de libre disposición, 40.000 euros. Hemos solicitado en total ayudas por un importe de 526.000 euros para la realización de distintas infraestructuras, que luego, más adelante, en el capítulo de gastos, iré detallando. En cuanto a activos financieros o pasivos financieros, este ayuntamiento, en activos financieros, no tenemos ninguna consignación, no tenemos préstamos del ayuntamiento. El ayuntamiento, como saben, durante todos los años, por lo menos desde que yo llevo en este ayuntamiento, la deuda del ayuntamiento es cero. También eso es bueno, porque luego nos permite ese dinero, en lugar de pagar intereses a los bancos, nos permite utilizarlo para realizar obras o dar servicios en nuestro municipio. Y en el capítulo 9, aquí contiene la cifra de préstamos contratados por el ayuntamiento. En este caso, viene reflejado ingresos provenientes de operaciones de crédito que en este presupuesto hemos puesto a concretar por la corporación. Existen consignaciones para las obras de planes provinciales, obras de un importe elevado del capítulo 6 y obras por aportaciones de transferencia de capital a la Diputación de Soria. Pasamos de 14.607 a 1.516.716,56, es decir, que aumentamos en 1.332.108,75 para poder hacer frente las obras que, como digo luego, en el capítulo de gastos detallaré más adelante. Bueno, y vamos con los gastos. Con todos estos ingresos que he dicho que prevemos tener, vamos a ver en qué lo vamos a gastar. Lo primero que vamos a gastar es en pagar las nóminas de nuestros trabajadores. En el capítulo 1, la relación de puestos de trabajo y los salarios de los trabajadores, destinamos 1.185.314,02 euros. Se presupuesta la contratación de personal, lo que he dicho antes, subvencionado. Algunos vienen cofinanciados, por lo que he explicado antes, por la Junta de Castilla y León, por la Diputación Provincial de Soria. Y, bueno, pues veremos en función de los que contratemos y en función de las subvenciones, aunque prácticamente sabemos ya lo que es por años anteriores. Se ha previsto un 3% de incremento de salario en previsión de la subida de los presupuestos generales del Estado para el año 2024. Y este capítulo sube en total un 5,15 respecto al año anterior y supone un 22,75% del presupuesto de gastos. Cantidad que yo siempre la valoro mucho en los presupuestos, porque siempre he dicho que si disparamos el capítulo 1 de gasto de personal, lógicamente muy poquito dinero nos quedarán para inversiones reales, con lo cual movernos en torno a un 25%, un 25-30% es lo adecuado para un ayuntamiento. Podríamos gastar mucho más, pero disminuiríamos, por otro lado, el dinero que podríamos destinar a otros servicios. En cuanto al capítulo 2 de gasto en bienes, corrientes y servicios, esos gastos que tenemos de funcionamiento, lo que es el alumbrado, lo que es el agua, lo que es la limpieza, lo que es la recogida de basuras, lo que es el cuidado de la limpieza de las calles, todo esto, aquí hemos hecho un aumento considerable en el capítulo. Hemos consignado el presupuesto para este tipo de gastos, sube de 1.430.232 a 1.566.558,31. Supone un 30% del presupuesto de gastos, un 30 y pico, y un incremento del 8,70 respecto al año anterior. Yo, en este capítulo, sí que me gustaría destacar una cuestión, lo veíamos el otro día también en la comisión, en lo que es el estado de ejecución del presupuesto a día de hoy, o unos días atrás, y creo que hay que destacar la importante contención del gasto en suministros. Es decir, ahora mismo estábamos al borde casi en suministro eléctrico de 200.000 euros en alumbrado público, y ahora mismo, en la ejecución del presupuesto del año 23, no llevamos gastados casi, bueno, faltan facturas por meter, pero no llevábamos gastados todavía ni 30.000 euros. Estas obras de instalación de placas solares, por ejemplo, como aquí en el ayuntamiento, donde prácticamente generamos toda la energía que consumimos y vertemos energía a la red. Bueno, pues todas estas obras lo que nos han permitido es tener dinero para poder acometer estas otras obras y servicios que planteamos ahora en este presupuesto, porque además, bueno, pues a nadie se le escapa la subida que ha habido en energía eléctrica, en gas, en todo esto, y que cada vez tenemos más infraestructuras, porque ahora mismo, pues tenemos que calefactar el colegio, tenemos que calefactar dentro de poco otro colegio, tenemos que pagar el alumbrado de esos, tenemos que pagar el centro cívico, el centro joven, el polideportivo, la multipista, todas estas cosas, y a pesar de tener más infraestructuras, el gasto, pues lo hemos ido bajando. Con lo cual, es muy importante, porque además, bueno, ahora estos años hemos tenido por parte de la Unión Europea un margen de maniobras para poder gastar mucho más de lo que ingresábamos, pero ya parece que se han vuelto otra vez a poner todas las medidas fiscales y no vamos a poder gastar más del 3% de lo que realmente hayamos ingresado. Con lo cual, hay que trabajar, hay que seguir trabajando, y vamos a seguir trabajando en este presupuesto para contener este gasto de gasto corriente de todos los servicios que este ayuntamiento da. Bien, en cuanto a gastos financieros, como he dicho que íbamos a tener ese crédito, que luego explicaré, se han consignado 4.000 euros de intereses de tesorería, y en el capítulo 4, en transferencias corrientes, permanece prácticamente igual que el año pasado, aumenta prácticamente nada, un 0,34%, representa un 5,21% del presupuesto total, y la mayor partida de este capítulo es el convenio de aportación que tenemos con la entidad local menor de Fuente Tova, a la cual transferimos 154.000 euros, y el pago de la concesión de la escuela infantil de Golmayo, que son 86.142,39, que por otro lado, como digo, salvo la etapa de cero a un año, viene sufragado por la Junta de Castilla y León. A los servicios sociales destinamos 10.000 euros, seguiremos con las subvenciones y ayudas a asociaciones del municipio, a deportistas, a familias, que vienen todas contempladas en el borrador de presupuestos, y que si alguien la suma, pues verá que hay más de 30.900 euros en este capítulo. Hay un fondo de contingencia, que ya lo tuvimos el año pasado, por un importe de 10.000 euros, y, pues bueno, vamos a seguir dejándolo, no se utilizó el año pasado en ningún momento, y si hiciese falta, pues bueno, pues ahí lo tenemos, como digo, también por prudencia, lo seguimos dejando. En el capítulo 6, donde aparecen las inversiones que este ayuntamiento va a hacer, bueno, pues ahí vienen detalladas las inversiones reales que vamos a hacer, o vamos a proponer hacer durante este año. Se incluyen los equipos, todos los, o parte, de los proyectos que hace año y medio, cuando nos presentamos a las urnas, en nuestro programa electoral, pues habíamos sometido a nuestros vecinos a consideración. Fue, como ustedes saben, mayoritariamente respaldado, y, bueno, algunas otras también hay reparaciones. Y, bueno, pues como digo, se han consignado en este estado de presupuesto inversiones reales, que vienen algunas con recursos propios, otras con recursos afectados procedentes de subvenciones o transferencias de capital de otras administraciones, como de la Diputación Provincial de Soria, del Estado o de la Junta de Castilla y León. Y, en este capítulo, pasa de 768.987 a 1.766.119, es decir, prácticamente un millón más de aumento de inversiones para el año 23 respecto al año 2024. Y no voy a relatar todas, pero sí voy a relatar las más significativas, en donde se va a ir la mayor parte del presupuesto. La reparación de la piscina en Camaretas, que son 12.000 euros. La pavimentación en Golmayo y Barrios, que son 120.000 euros más 149.000 de la segunda anualidad que tenemos prevista y aprobada del año 2023. Una obra en el frontón de Carbonera, por importe de 30.000 euros. La rehabilitación de vivienda en Carbonera, por importe de 69.619 euros. En este caso, pagada un 85% por la Junta de Castilla y León. La ampliación del cementerio de Golmayo, por un importe de 20.000 euros. Cofinanciada por la Diputación Provincial de Soria, la adecuación de una parcela aquí en Golmayo, por 200.000 euros. También cofinanciada por la Diputación Provincial de Soria, al 50%, la construcción de un campo de fútbol 11, por 350.000 euros. Parte de la construcción de ese campo, 350.000 euros. También cofinanciada por la Diputación, la construcción de un rocódromo, al 50%, por un importe de 60.000 euros. La instalación de un suelo técnico en el Polideportivo, cofinanciada también por la Diputación, al 50% por importe de 60.000 euros. La creación de una multipista deportiva en barrios, cofinanciada también por la Diputación, por un importe de 25.000 euros, al 50%. Y aquí en Golmayo, la construcción de un colector hasta la depuradora, cofinanciada al 77% por la Diputación Provincial de Soria. Con un importe de 120.000 euros. Además de otra obra también cofinanciada por la Diputación Provincial de Soria, que es la reforma y vallado del Frontón de Carbonera, al 50%, por un importe de 30.000 euros. Con fondos propios prevemos terminar el campo de fútbol con unos 650.000 euros, la reparación de la piscina de Camaretas, que yo lo había dicho, 12.000 euros, y adquisición de mesas y sillas por importe de 1.500 euros. Esas son, yo diría que esas son las principales obras, inversiones reales que este ayuntamiento va a hacer. Podríamos ir detallando algunas de menor importe. Y en el capítulo 7, en las transferencias de capital, aquí vamos a recibir transferencias de capital por parte de la Diputación Provincial de Soria, a través de la Junta de Castilla y León, para la construcción de la ETA de Garray, son 75.000 euros. Dentro de proyectos europeos, la aportación a proyectos de sostenibilidad y renovación de tres vehículos y punto de recarga eléctrico. En este caso, el ayuntamiento de Golmayo va a recibir un camión eléctrico, una picaz, una barredora, un coche eléctrico y un punto de recarga. Todo eso tenemos que hacer una aportación nosotros de 77.404 euros. Para el proyecto del PERTE del agua, la digitalización de todo el ciclo del agua, si es muy importante todo lo que hemos invertido en alumbrados, en placas solares, yo creo que es tan importante o más digitalizar todo el ciclo del agua, se va a hacer prácticamente en toda la provincia. Tenemos ahora mismo una concesión de 106.558,14 euros, estamos a la espera también de otros 7 millones que va a repartir a la provincia de Soria, y que una parte, no sé la parte que nos puede llegar a Golmayo, pero la idea es digitalizar todo el ciclo del agua del municipio y de toda la provincia. Básicamente lo que se va a hacer es poner contadores inteligentes en todas las viviendas y en las salidas de los depósitos, con lo cual sabremos en tiempo real el agua, los litros de agua que estamos poniendo en la red y los litros de agua que estamos en ese momento consumiendo. Con eso tendremos localizadas las averías, sabemos si hay o no averías, y sabremos el consumo instantáneo que está habiendo y si realmente es el mismo que el que está saliendo de nuestro depósito, o si hay averías, porque en ese momento, bueno, pues si hay una fuga, veremos que hay unos consumos instantáneos. Bien, hay otro fondo también del DUS 5000 de Movilidad Sostenible y Transporte Público, en este caso 59.044 euros, y tenemos también otra aportación para placas solares y aerotérmica, a través de otro proyecto europeo, también en este caso 85.609 euros, con lo cual todos esos proyectos van a redundar también en reducir lo que son los gastos corrientes que tenemos en servicios del Ayuntamiento, e intentaremos y seguiremos trabajando en que nuestros gastos corrientes cada vez sean menores. Ahora mismo no hay ningún activo financiero en el presupuesto y en pasivos financieros tampoco existe ninguna consignación, con lo cual yo en resumen diría que es un, lo que he dicho al principio, es un presupuesto que hemos tenido mucha cautela a la hora de hacerle, que no hemos puesto nada que no pensemos que sea real que se vaya a cobrar, que tiene un aumento muy significativo de un 41,3% en ingresos respecto al año anterior, hemos mantenido el dinero destinado a gasto corriente y en algunos casos, como el de la factura eléctrica, lo hemos reducido, como he explicado, de forma significativa, hemos logrado una cantidad muy importante de subvenciones de fondos de la comunidad, de fondos europeos, de fondos de la Diputación. Yo pondría el énfasis en un proyecto muy importante para este municipio, que es la libertad de tener el suministro de agua sin estar condicionados absolutamente a nadie, sin tener ninguna espada de Damocles que impida el desarrollo de este municipio. Estábamos condicionados y teníamos nuestro desarrollo condicionado. Gracias a esa infraestructura vamos a tener todo el agua que el municipio necesite y, bueno, pues no sé si es muy significativo o no, el hablar de ese récord en inversiones reales, esa cifra de inversiones de 1.766.119, que es la mayor cifra que nunca ha manejado este ayuntamiento. Esto nos permite aumentar el número de servicios, el número de infraestructuras, mantener baja la presión fiscal a nuestros vecinos y seguir trabajando en el progreso de nuestro municipio. Y yo, como primera intervención y explicación del presupuesto, eso es todo lo que quería decir. Por mi parte, hasta una segunda intervención, pues nada más. Tiene la palabra la señora Asensio. Gracias, señor alcalde. Comenzar por decirle que, como ha explicado con detalle el presupuesto, ya está debatido en comisión ampliamente. No vamos a entrar partida por partida, sino… Perdón. Nos referiremos a algunos puntos. Es cierto que el IVI de Golmayo es el más bajo, el 0,4%, pero el valor catastral es muy alto. Como es un pleno extraordinario, no tenemos ruegos y preguntas, porque no procede. Pero sí que le agradeceríamos que se tomen las medidas oportunas, si es posible, para bajar ese valor catastral. En cuanto a la tasa de basuras, es cierto que suben los ingresos un poco, pero suben principalmente porque se cobran el tercer y cuarto trimestre, que viene afectado ya con el 20% de la subida que se aprobó en pleno. Y que se aprobó en pleno. En cuanto a los gastos, pues, sí que hacer hincapié, bueno, hincapié, hacer referencia a la liberación del concejal en un 75%, liberación con la que estamos de acuerdo, porque se necesita, pero también se necesitan más trabajadores en el ayuntamiento, tanto de peones como de personal de oficina. En este presupuesto del 2024 no era posible, no era posible por las cantidades, pero sí en presupuestos futuros, si es viable, pues que se tenga en cuenta, que se termine la RPT, que ya llevamos mucho tiempo pendiente de hacerse, y que me consta que se está trabajando en ello. En cuanto a gastos, es cierto que hay una importante bajada de los gastos en cuanto al consumo eléctrico debido a las placas solares y demás. En la forma de financiar el ayuntamiento de Golmayo nos parece bien, porque es una forma de aprovechar las oportunidades, mejorar la vida de los vecinos y también darles más servicios. Observamos que el mayor porcentaje de inversiones es para actuaciones deportivas, con las cuales siempre lo hemos manifestado estar de acuerdo. Pero si echamos sin falta más inversión en otros ámbitos, como ya propusimos en comisión, y nos referimos al asfaltado y pavimentación, porque aunque usted dice que se van a hacer, y es cierto que se realizarán, por un valor de 149.000 euros y 120.000 euros, lo cierto es que los 140.000 euros que se ejecutarán en asfaltado son del ejercicio 2023, y para el ejercicio 2024 hay presupuestados 120.000 euros. Vistas las cuentas del ayuntamiento, todas las leyes que rigen el comportamiento de los ayuntamientos con las operaciones financieras, creemos que es una oportunidad de incrementar la inversión, puesto que podemos pedir el préstamo. Lo que este grupo pide es que se tomen en consideración las aportaciones sobre pavimentación que se hicieron en comisión y le proponemos que en el primer trimestre del año que va a entrar saquen a licitación pública el préstamo para obtener las mejores condiciones financieras posibles y así contar a la mayor brevedad posible y empezar a trabajar y ejecutar todos los presupuestos. Lo que este grupo quiere es que la ejecución de las obras se lleven a cabo lo más rápidamente posible y que se hagan todas. Sí que le rogaría que se diera prioridad, vamos, no prioridad, que sí que se comenzara pronto con la obra del colector, ya que estamos obligados por una sentencia a realizarla y vamos, y hay que hacerla, y hay que hacerla. Y de momento es mi primera intervención, bueno, sí terminar, por decirle que parece que se le ha hecho muy corto esta legislatura, porque las elecciones fueron hace aproximadamente seis meses, no año y medio. Nada más, de momento, vamos, es mi primera intervención. Muy bien, pues vamos a ver. Bueno, el IBI, el valor catastral, el ayuntamiento no tiene nada que ver, el ayuntamiento, eso es un tema del Gobierno, dígasele usted a su Gobierno, que es del PSOE, y dígale que la ponencia de valores catastrales, que la modifique, porque la ponencia de valores catastrales que tenemos en Golmayo, creo recordar ahora que se hizo, en el año 2017-18, me parece que era por ahí, 11 la última, pero luego se revisó, se revisó la última, en camaretas se revisó. Y fíjese, pues si la actualizamos, haga un más a mi favor, si la hicimos en el 2011, y estamos con precios desde el 2011, si la actualizamos a día de hoy, ¿cómo subiría lo que usted está pidiendo? Yo no sé si esto lo conoce o no lo conoce, entiendo que lo conocerá, porque, vamos, nosotros lo único que podemos hacer es, sobre ese valor catastral que marca el Gobierno, podemos ponerle un 04, un 05, un 06, un 057, como hay por ahí algunos, y nosotros hemos decidido ponerle al mínimo legal que nos permite el Gobierno, que como usted bien ha dicho y sabe, es el 04, con lo cual hay poco que tenemos que hacer. En cuanto a la tasa de basuras, en cuanto a la tasa de basuras, sube, ya lo he explicado, sube un poquito, prácticamente nada, pero yo sí que le voy a recordar una cuestión que usted, igual que yo, la conoce. El Ayuntamiento de Golmayo, como he dicho, cobra del CTR, del vertedero, cobra una cantidad anual que viene a ser unos 47.000 euros. Esos 47.000 euros, el Ayuntamiento de Golmayo, que no debería, no tiene por qué hacerlo, pero lo hace, lo que hace es repercutirlo en la basura de nuestros vecinos. Y eso, le digo, que no sé si está bien o está mal, pero lo hacemos, lo que hace es que la basura sea más barata para nuestros vecinos. Entonces, claro, cuando veo por ahí que no sé quién se lo contará a ustedes esto, mire, nosotros la tasa de vehículos, por ejemplo, no la hemos modificado desde el año 2012. Así podría ir con todas, ¿eh? La tasa del IBI, o sea, el IBI, no la hemos modificado desde el año 2015. Y la última que se había modificado era en el 2012. Entonces, claro, cuando oigo por ahí algún compañero suyo que nos dice que la tasa del agua ha subido un 26%, se lo habrá contado a usted, porque esto no sale por ahí. Igual el otro día, también aquí en la Comisión, que además se lo dije, usted y yo sabemos que lo que se dice en las comisiones son secretos, porque hoy es un pleno abierto al público y como es abierto al público, pues aquí puede venir cualquiera. Entonces, como puede venir cualquiera, por eso es público. Pero las comisiones, lo que se debate en las comisiones, y no puede ser que nada más salir usted aquí, pues ya algún compañero suyo por ahí en los medios de comunicación vaya poniendo... Yo le pediría una cosa, mire, le pediría que dejen a Golmayo en paz, ya que no nos quisieron dar agua, ya que nos hicieron todo lo posible porque nos quedásemos sin agua en este municipio, por lo menos déjenle en paz. Porque nosotros no nos metemos con nadie, nosotros aplicamos las medidas que creemos oportunas y punto, y no vamos por ahí hablando de que si Golmayo sube la tasa de basuras, de que si la baja. Pues mire, la tasa de basuras de Golmayo se aprobó en el año 2009 en el pleno del 18 de diciembre y posteriormente se modificó el 24 de junio del 2020. Fíjese si la andamos tocando a diario. Esto creo que usted lo sabrá, pero bueno, ya le digo que como nosotros no nos metemos con nadie, simplemente procuramos que a nuestro municipio no le falte agua, dejamos a los demás municipios en paz, no nos fijamos y cada uno que suba los vehículos, los ponga como quiera y las demás igual, pues ya está. Entonces, sí que le diría que en cuanto a la tasa de basuras, pues que vea la subida real que ha habido, que para nada es un 26, mírelo, porque creo que se lo he dicho y si no lo mira, pero no vayan por ahí contando mentiras de lo que no es y ya que cuentan y hablan de las basuras, digan lo que hacemos. No digan que por ejemplo en el agua nosotros estábamos pagando una obra que en nuestro recibo venía también una parte de pagar el polideportivo de la juventud. Eso lo sabe usted igual que yo y aquí hemos estado pagando eso los vecinos de Golmayo. Con lo cual, por favor, por favor, que vengo con espíritu navideño, dejen al ayuntamiento de Golmayo en paz en otros foros. Y seguimos con lo nuestro, que es a lo que hemos venido. La liberación al 75% de un concejal es el único concejal que tiene liberación en este ayuntamiento al 75% y yo personalmente creo que debería tener más, pero no lo considera la persona, pero en fin, el trabajo que hace me parece que es y desde aquí se lo quiero reconocer y usted también, también se lo voy a agradecer, en este caso se lo voy a agradecer porque también se lo ha reconocido, que es un trabajo de muchas más horas desde que amanece hasta que anochece los siete días de la semana y por eso también le quiero agradecer ese compromiso. En cuanto a los trabajadores del ayuntamiento, pues mire, hemos tenido ahora mismo un proceso de asentamiento de las plazas, ¿no? Y bueno, pues ese proceso que ha habido de las plazas pues nos ha llevado a determinar los trabajadores que tenemos, esto ha sido el proceso este de consolidación, ha sido, como usted bien sabe, hace poco, ahora sabemos la plantilla con la que contamos, se está trabajando, como ha dicho usted, también en la RPT, vamos a ver, no la RPT, vamos a ver lo que necesitamos, qué partidas o qué campos tenemos cubiertos y qué campos no. Entonces, vamos a seguir trabajando en ello, yo lo he dado antes un dato también, nos estamos moviendo en torno al veintitantos por ciento, al veintidós por ciento de lo que es el capítulo uno de personal, en gastos de personal, con lo cual, ahí tenemos margen para poder trabajar en eso, ¿no? Es un ayuntamiento que ha subido, estamos barajando por primera vez estar por encima de los tres mil habitantes y una vez que hemos hecho la consolidación de plazas, pues vamos a ver eso. En cuanto a las infraestructuras, pues lógicamente, si el ayuntamiento sube, nosotros tenemos que ir creciendo y me dice que está de acuerdo en las infraestructuras deportivas, vamos a hacer una infraestructura deportiva aquí en el municipio, al año que viene sabe que vamos a tener, me parece que son quince equipos de fútbol, entre trece y quince equipos de fútbol, por ahí rondamos, necesitamos dinamizar el municipio, lo teníamos claro desde el principio, por otras cuestiones extradeportivas, también se necesita ese campo para el propio funcionamiento del club, si no es imposible, y bueno, pues vamos a hacerlo ahí en una parcela que, por cierto, tiene dos hectáreas y pico y que a este ayuntamiento le salió prácticamente regalada por una gestión que hicimos en su día que creo que fue de lo mejor que hemos hecho aquí en cuanto a gestiones para patrimonio de este ayuntamiento. En cuanto al asfaltado y la movimentación, bien, yo ya he dicho que ahora mismo tenemos prácticamente trescientos mil euros para asfaltar, es cierto que hay una partida que viene del año dos mil veintitrés, también es cierto, imagino que lo habrá visto, que el año dos mil veintitrés se asfaltaron calles aquí en Golmayo, se asfaltaron calles en la urbanización, es decir, que tenemos un programa de asfaltado que año a año lo vamos a ir haciendo, pero yo sí que le gustaría con la siguiente pregunta que me ha hecho, que me dice que en el en el primer trimestre en la modificación que pidamos un crédito para sufragar asfaltado y yo, eso he dicho, en el crédito meter el, con préstamo, da igual, con préstamo, ha dicho, con préstamo, o he tomado yo mal nota, pero bueno, pues si no es con préstamo ya me dirá usted, me da igual, si no es con préstamo, dígame cómo lo va a pagar, porque yo le voy a decir una cosa, mire, estamos en un ayuntamiento donde costó aproximadamente un millón de euros, pero el 50% lo conseguimos con subvenciones, tenemos unas piscinas con el bar y con tal que costó otro millón y pico, pero más del 50% lo conseguimos con subvenciones, tenemos un polideportivo que costó lo que costó, pero casi el 60 y tanto, es casi el 70%, lo conseguimos con subvenciones, y así le podría relatar todo lo que hemos hecho, con subvenciones de un tanto por ciento, y usted me quiere decir que ahora hagamos asfaltado sin ninguna subvención, porque dígame cómo lo va a hacer, dígame cómo lo va a hacer, que me gustaría saberlo, me gustaría que aquí a todos nos enterásemos un poco, porque sacar dinero de la hocha y pagar, lo que nos puede hacer es que luego no tengamos para cofinanciar todos estos proyectos europeos de los cuales sí que hemos logrado subvención, con lo cual espero que ahora nos lo aclare aquí a todos, cómo va a pagar o cómo pretende pagar en lo que nosotros no nos negamos, sabemos que hay que asfaltar, todos los años vamos a meter esos doscientos, doscientos y pico mil euros, este año casi trescientos mil, en ir asfaltando calles de forma progresiva, pero es que no todas las calles tienen la misma necesidad, hay calles que tienen mucha necesidad, hay otras que pueden aguantar y hay otras infraestructuras que nos están esperando, y hay otros servicios que tenemos que dar, con lo cual no nos podemos meter simplemente en obras de asfaltado, ¿no? Y luego dice que se ejecuten todas las obras, pues yo me gustaría que me diga alguna que no se ha ejecutado, porque hasta el momento las que hemos tenido sí que es cierto, yo sé si se refiría a usted, a que algunas han ido de un presupuesto al presupuesto siguiente, como la que me ha dicho de asfaltado, claro, es que yo recuerdo que el año pasado contratamos una obra de asfaltado, que la contratamos, creo recordar, si no me equivoco, en noviembre, y lógicamente con estas temperaturas orianas no nos lo echaron hasta abril y mucha gente decía y ahora asfaltan por las elecciones, pues no, no, asfaltamos porque el señor no vino en ese tiempo a echarlo, pero es que pasaron las elecciones y al mes asfaltaron otras dos o tres calles, digo, esto será por haber ganado, porque ya, pues no, las empresas vienen cuando nuestros técnicos dentro de las obras y dentro de los proyectos y de las adjudicaciones marcan unos plazos de ejecución de obra y mientras estén en plazo, pues nosotros no podemos decir absolutamente nada, con lo cual, eso de que se ejecuten todas y rápido, hombre, pues rápido, si nos saltamos la ley de contratos del Estado, podremos ir más rápido, pero si no nos saltamos la ley de contratos del Estado, es un poco complicado, de que vayamos más rápido, es decir, aquí hay que licitar, hay que dar unos tiempos, hay que exponerlo, hay que dar unos tiempos y que esté en exposición pública, hay que hacer un procedimiento y todo ese procedimiento se lleva un tiempo y luego, además, la empresa tiene un tiempo de adjudicación de obra, ¿no? Y por último, la obra del colector, bien, la obra del colector usted la quiere hacer rápida y yo también, en esto coincidimos, solamente que yo tengo un problema, no sé si usted lo tiene, mire, yo tengo un problema, le he preguntado a los técnicos cómo lo hacemos y los técnicos a día de hoy no saben y los técnicos a día de hoy lo que me han dicho es que van a pedir un informe al juzgado para que sea un técnico el que nos diga a través del juzgado, lo que tenemos que hacer no vaya a ser que nos vetamos a hacer una obra y que luego el juzgado me diga que esa obra no es acorde a lo que el juzgado nos ha mandado, con lo cual, si usted tiene esa información de cómo hacerla, yo le rogaría que por lo menos me la pase a mí, así ya se la pasaré a los técnicos y con esto estaremos todos sabiendo qué obra vamos a hacer porque a día de hoy, pero es que esto creo que lo hemos hablado, todo esto que le he dicho es que son cosas que las hemos hablado y que entiendo que usted las conoce, entonces que nos la saque aquí hoy del colector que sabe que lo metimos en presupuesto, que lo estuvimos hablando, que fue el señor secretario el que le dijo que había pedido un informe o que iba a pedir un informe al juzgado para que nos digan exactamente cómo realizarlo, nosotros nos podemos meter a gastar ahí ciento y pico mil euros y que mañana nos digan que eso no se ajusta a lo que tenemos que hacer, alguien nos tendrá que decir lo que hay que hacer y nosotros estamos de acuerdo en hacerlo, eso que quede totalmente claro. Con lo cual, bueno, pues por esta primera intervención mía pues tampoco nada más, simplemente son cosas que yo creo que son de nuestro día a día que la mayoría de ellas, pues como le he dicho el IBI y tal, que es que esto lo conocemos todos los que estamos aquí en los ayuntamientos de cómo funciona esto y que hay tasas que habrá que modificar durante este año y algunas de ellas, como he dicho, la tasa de basuras obligada por la Unión Europea. Pero no nos vengan a decir que si hemos subido, que si hemos bajado una tasa que lo primero que debería de usted haber preguntado a los técnicos y luego haber recogido la información es ¿cuánto gastamos? Es decir, oiga, señor técnico, ¿pero cuánto gastamos? ¿y cuánto ingresamos? Si gastamos un millón de euros, nos cuesta un millón de euros la basura, ¿cuánto ingresamos de los vecinos? Y entonces ahí diría usted, si están ganando un 26%, entonces sí que le diría, pues mire, llevo usted razón. Pero como es justo al revés, como pagamos mucho más de lo que ingresamos y tenemos números rojos en eso y lo asume el ayuntamiento y lo lleva asumiendo pues muchísimos años porque está aquí el CTR, pues entonces no le entiendo esa pregunta, no le entiendo que vayan a los medios de comunicación compañeros suyos que ni siquiera son de este ayuntamiento a intoxicar por tema del ayuntamiento de Golmayo y les dice que cuando quiera quedamos ante unas cámaras, ante un medio de comunicación y hablamos en un debate cara a cara de cómo funciona el ayuntamiento y cómo funciona otro porque no tengo ningún problema, pero hombre, que vayan a hablar de nosotros sin estar nosotros delante pues no me parece no me parece bien porque además también le digo una cosa mire, ese también es usted es amigo de hacerlo también acostumbro a usted a hacerlo mire, usted estuvo aquí con nosotros en un pleno ya se lo voy a decir también porque venía con espíritu navideño pero es que estas cosas me gustan poco usted se vino aquí a un pleno y estaba contenta con todo pero luego se va y nos manda una nota de prensa en el que nos dice que no le han dado la información necesaria y que es imposible tener un criterio claro de los puntos del orden del día y demás y se necesita un estudio minucioso pues sabe lo que hizo usted ese día el día de antes usted vino habló con Oscar le pidió la documentación Oscar se la sacó se la imprimió y usted se fue sin recibirla o me ha mentido a mí el técnico o usted está mintiendo cuando quiera hablamos con él solicitó una comisión paritaria para la aprobación de 35 horas de los trabajadores yo he hablado con los trabajadores he hablado con la representante de los trabajadores me dice que usted no ha hablado con ella o me ha mentido la representante o me está mintiendo usted y así usted se va a la prensa y se cree que con esto aquí pues yo lo siento porque nunca me callaré porque cuando alguien me viene con cosas que son ciertas y que tal pues mira si tenemos un error la asumimos que no pasa absolutamente nada pero que se vayan por ahí a inventar cosas de nuestro trabajo a mí personalmente me fastidia bastante muy bien tiene usted la palabra señora Asensio bien en primer lugar mi gobierno y el suyo le guste o no le guste porque el gobierno socialista es el gobierno de España y es el gobierno que ha subido un 5,1% la participación de tributos del Estado cosa que usted no ha dicho si ha dicho el 5,1% pero solo ha hablado de la Junta de los fondos europeos y de diputación el 5,1% en la participación de tributos del Estado como a usted le gusta y a todos nos consta hacer citaciones de personajes célebres y le voy a hacer yo me acaba de venir a la mente una citación del gran Francisco Umbral y don Francisco Umbral dijo he venido a hablar de mi libro yo he venido señor alcalde a hablar de presupuestos siempre está con dimes y diretes que si me han dicho que si yo le he dicho que si me han dejado decir si yo he cometido alguna irregularidad denúncieme pero los la subida del 26% que dice se realizó en el anterior pleno y en el anterior y son informaciones públicas pero como le digo usted se debatirá muy bien en el barro a mí al barro no me va a bajar porque soy una señora ahí sí que no voy yo a debatir en cuanto a la en cuanto a la bajada de o actualización ciertamente me he equivocado en el término no actualización sino solicitud de bajada del del perdón que no era actualización sino bajaba bajada del valor del valor catastral pues se podría estudiar porque eso sí que es una posibilidad de hacerlo me viene a decir no manipule mis palabras cuando dice que hemos pedido que es 300.000 euros en el préstamo para pavimentación no yo no he dicho eso he dicho que se contrate el préstamo lo más rápidamente posible para que se puedan hacer obras en ningún momento he dicho que no se hayan que en otros ejercicios se hayan dejado de hacer obras lo que he dicho es que se hagan todas las obras entonces no manipule mis palabras y como le digo al barro no me va a bajar porque no es mi estilo nada más mire señor Asensio no se lo digo porque si vamos a ir por esos derroteros yo simplemente le estoy diciendo lo que he visto en la prensa de usted firmado por usted eso es lo que le he dicho y si eso ya es que si usted es señora o no es señora pues mire si estamos en esos términos yo me callo haga usted lo que le dé la gana siga usted por donde quiera y que más quiere que le diga aquí hemos venido a hablar del gobierno no aquí hemos venido a hablar de presupuestos pero vengo a hablar de presupuestos y usted me sale por cosas que parece mentira que haya sido usted concejal de hacienda de este ayuntamiento claro por eso la sustituí y me tenga estos términos que no sepa que no sepa lo que es el valor y lo que es tal y lo que es mira de verdad que es que me da igual que es que vamos a dejarlo porque esto es así que quiere que le conteste a lo que me ha dicho ahora me dice que el gobierno es el que ha subido la participación en tributos del estado pero por favor la participación en tributos del estado se ascienda por número de vecinos que pasa que ha venido aquí el ayuntamiento a parir vecinos o que ha hecho este ha venido el gobierno aquí ha parido pero de que me está hablando o sea que si hubiésemos bajado ahora mismo si nuestro ayuntamiento en lugar de tener tres mil vecinos tiene dos mil a nosotros nos sube la participación en tributos del estado eso es lo que me está diciendo el 5,1% madre de dios nada que yo no le he contestado a usted que le he dejado ahí pero es que me dicen cada cosa que vamos que en fin mire le voy a decir una cosa porque veo que no lo sabe se lo voy a explicar la participación en tributos del estado viene en función de la presión fiscal que tenga cada ayuntamiento si nosotros a los vecinos les cobramos pocos el ayuntamiento perdón el estado a nosotros nos da menos lo sabe pues no ya veo que no entonces si nosotros subiésemos el IBI subiésemos todos los impuestos a nuestros vecinos si nosotros subiésemos la presión fiscal a nuestros vecinos a nosotros el gobierno nos daría más dinero de tributos del estado eso es así le guste más o le guste menos porque es una fórmula en la que entra la presión fiscal es decir no es un fijo que dice usted que ha subido un 5,8 un vamos a ver pero por favor de verdad mire no me interrumpa cuando además está haciendo no lo que ha subido el gobierno lo que ha subido este equipo de gobierno igual se refiere a eso en la participación de tributos del estado estimado porque eso es una estimación lo que usted me está sacando pero es que es que de verdad que eso no lo entiende entonces si ya no entiende eso por favor no debatamos de presupuestos podemos debatir de otra cosa pero no venga a debatir de presupuestos porque si lo que usted me está diciendo es que porque aquí sube un 5,8 es su gobierno o el gobierno mío o el gobierno de España el que ha subido esto menudo error tiene usted pero ya veo que es que entonces no sabe ni por donde anda porque el presupuesto es una estimación y nosotros hemos estimado que como tenemos más vecinos vamos a cobrar más a pesar de que la presión fiscal a nuestros vecinos no se la hemos subido porque si le subiésemos la presión fiscal evidentemente el gobierno nos daría más participación por esa fórmula que es bastante compleja por otro lado con lo cual que usted la simplifique en un tanto por ciento pues hombre venga a darles un curso a nuestros técnicos del ayuntamiento que les cuesta bastante más que usted calcular esto entonces si ya me viene diciendo eso de verdad que poco más vamos a discutir o a debatir porque no pretendo ni discutir pretendo debatir entonces simplemente yo no tengo que denunciar a nadie yo si hay una irregularidad denunciaré yo nunca le he acusado de irregularidades y que le he acusado de que viene aquí a los plenos nos cuenta una cosa y luego sale y cuenta la contraria eso no es ninguna irregularidad eso es una deslealtad política que es otra cosa entonces si equivoca la deslealtad política y ya lo lleva al ámbito personal pues desde aquí perdóneme de verdad le pido perdón le pido disculpas le pido todo lo que le tenga que pedir y ya está no pasa absolutamente nada pero yo estaba debatiendo de presupuestos no estaba intentando intentando nada más simplemente estaba debatiendo de presupuestos y estaba defendiendo a mi ayuntamiento ante cosas que veo fuera y que se van los medios de comunicación por personas ajenas a este ayuntamiento con cosas que se hablan aquí en las comisiones y eso no puede ser y eso se lo dijo usted en persona el otro día y hoy se lo digo aquí y eso insisto está fuera del presupuesto pero se va a hablar de temas que afectan al presupuesto de Golmayo entonces me parece muy bien ahora nos puede dar otra nos puede también explicar si usted baja el valor catastral de las viviendas no sube ningún tipo impositivo en las tasas ya me dirá usted cómo afronta la confianciación de todas las obras aunque sea la de los planes provinciales espero que nos lo explique que seguro que nos da otra otra lección parecida a la que nos acaba de dar con las aportaciones de tributos del Estado dígame usted ahora va a bajar el valor catastral va a seguir manteniendo imagino el 0,4 imagino que eso no lo va a variar porque si baja el valor catastral y sube al 0,57 pues tenemos otro problema más gordo entonces me dice que baja el valor catastral que no toca los tipos impositivos pero que va a seguir dando los servicios eso lo hizo también yo también le voy a hacer una cita eso lo hizo un señor que multiplicó los peces y los panes pero ahora ya no está o sea que mira a ver usted si es capaz también que igual nos multiplica los euros y las obras y entonces pues eso en el presupuesto nosotros no hemos sido capaz de recogerlo así que ya me contará por dónde por dónde cómo lo va a hacer yo les voy a escuchar muy atentamente y eso ya le digo le pido perdón mil veces si en algo político usted se ha sentido en lo personal yo procuro evitar eso yo simplemente como alcalde de este ayuntamiento creo que tengo que proteger a este ayuntamiento y tengo que defender a este ayuntamiento cuando se habla de este ayuntamiento si no se habla de este ayuntamiento usted tranquila que yo nunca hablaré que no tengo ningún problema cuando se habla de otros ayuntamientos yo estoy para defender el mío y para intentar hacer obras y para intentar dar servicios y para intentar que nuestro municipio crezca de la mejor forma posible y ahora pues nada cuando me explica usted cómo va a hacer cómo va a cuadrar este círculo y ya está pues lo hacemos lo cambiamos en el presupuesto y se va a hacer una idea fascinante y la recogemos de verdad que se la recogemos explíquenoslo bueno que ha hecho ya la segunda bueno pues para el próximo pleno es igual de todas formas que me dice el secretario que ya ha sido la segunda intervención que creo que lleva a su luna que es igual de todas formas como hay una modificación de crédito muy próxima dentro de dos meses pues en esa modificación de crédito espero que usted o su grupo nos traigan esa idea porque además si ahora básicamente este presupuesto lo que va a hacer es que nos va a permitir el seguir realizando trabajos realizando obras pero que dentro de dos meses hay que hacer muchos ajustes como todos ustedes saben aquí porque bueno pues vendrán lo que nos hayan concedido de planes habrá que habrá que ajustar esas obras con lo cual en ese momento pues nada nosotros encantados de cómo de cómo bajar el pero claro tenemos que garantizar los servicios es decir a ver si vamos a a bajar una cosa y no garantizamos los servicios porque claro cuando la gente va a la escuela de música cuando nuestros vecinos ven que pasa el camión de la basura le recoge la basura cuando abren el grifo y ven que sale agua eso cuesta un dinero y eso dinero lo tenemos que pagar entre todos entonces este presupuesto lo que hace es garantizar todos los servicios es que ahora mismo presta el ayuntamiento de golmayo y algunos nuevos ya los contará usted en el próximo bien pues no no si es que ya que ya está que ya me dice que me dice el secretario que hemos agotado los que no quiero tampoco saltarme que no quiero tampoco saltarme el reglamento no sea que alguien me acuse de saltarme el reglamento bien pues nada vamos a someter a votación el presupuesto general para el año 2024 votos a favor pues aprueba por unanimidad y pasamos al segundo punto que es la modificación de cargos que es lo que ha explicado la señora Asensio modificación de cargos con dedicación parcial de la corporación municipal viene recogido en el presupuesto que había una liberación por un 50% y pasa a un 75% eso es el eso es el estábamos hablando de bueno el año pasado no venía recogido en el presupuesto porque no existía lógicamente existe desde desde junio del año 23 que es cuando fueron las elecciones vale pues eso es lo que se somete a votación si quiere usted tomar la palabra como hemos dicho estamos de acuerdo entonces votaremos a favor lo único que sí que quizá lo mismo tendríamos que haber pues el punto 2 como punto 1 y el punto 1 como el punto 2 sí porque hemos aprobado un presupuesto que sin haber tenido aprobada la la subida al 75% nada más lo único que sí quiero si queremos desde el grupo socialista desear un feliz año a los vecinos a los vecinos a todos los trabajadores del ayuntamiento protección civil y que y que sigan siendo felices en la medida de lo posible muchas gracias y por supuesto felicitar a la corporación municipal no nos deje sin felicitar bueno pues vamos a votarlo el punto segundo del orden del día votos a favor se aprueba por unanimidad y yo ya también pues aprovechar para la oportunidad que nos dan también los medios de comunicación para desear un feliz año y unas felices fiestas a todos los vecinos a toda la corporación que por lo menos el año 2024 sea como el 23 que no nos traiga por ahí nada malo y que se cumplan todos los sueños de los que estáis aquí y todos los deseos y de todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación muchas gracias y se levanta la sesión de los medios de comunicación